Todo, pienso que me moriría en México en meses porque no tengo los medios para poder pagar los tratamientos que necesito. Una sentencia de muerte es lo que asegura este abogado han lanzado contra su cliente Luis García del Toro, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, quien está a punto de deportarlo, a pesar de que está casado con un estadounidense y padece de una enfermedad crónica. Del Toro, quien sufre de insuficiencia renal, llegó a los ojos de ICE luego de que un vecino llamara a la policía cuando estaba discutiendo con su esposa en su casa ubicada en San Diego, California. La llamada hizo que el inmigrante fuera arrestado por violencia doméstica, a pesar que su esposa, Arisdely Cuevas, aclaró que simplemente fue una pelea de parejas que se maninterpretó, por lo cual ella no presentó cargos en su contra. Sin embargo, lo que sí se logró con la llamada de este vecino fue poner ante los ojos de ICE el estatus migratorio de este mexicano, a quien luego se le emitió una orden de deportación. Así comienza él desde las 3.45 de la mañana, todos los días. Los dos riñones del inmigrante mexicano de 31 años solo funcionan en 8%. A pesar de eso, madruga todos los días para trabajar y poder mantener a su familia. El único delito que he cometido es cruzar legalmente, todos son ciudadanos. Como te digo, no juzgar a todos en esta posición, todos los indocumentados, que como yo me incluyo, que somos ciudadanos, trabajamos honradamente, pagamos taxis. Del Toro vive junto a su esposa y sus cuatro hijos en esta casa ubicada en San Diego, en donde no se le imaginan sin él. Mi mente está enfocada más en su salud, por el 8% de sus riñones, y porque el trasplante ya está acá, o sea, la lista de espera ya está acá. Nos dicen que son como dos años más y estamos tratando, o sea, de llegar a esos dos años para el trasplante. Y si lo deportan, pues no hay, es empezar de nuevo, o sea, y no hay tiempo. La familia del inmigrante y su abogado coinciden en que este caso es de vida o muerte. Que las autoridades de inmigración deberían darle prioridad para lograr que Del Toro pueda recibir su trasplante y seguir viviendo. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.